Música Bueno, en esta conversación hoy tenemos en otro programa de En Juego, la visita de un gran amigo, el padre Carlos Junco, alias Carlitos entre muchas otras tantas cosas, algunos dicen buen jugador de fútbol, buen metedor de caños y bueno, vamos a hablar de todo eso, del significado que fue adquiriendo para un sacerdote, para un padre, todas estas cosas vinculadas con el mundo del fútbol, con el mundo del deporte y que bueno, que también tenés una gran historia en esto. Carlito, ¿quién dice que es Carlos Junco? A ver, ¿quién dice Carlos Junco? ¿Qué es Carlos Junco? Fue una pregunta complicada. No, qué sé yo, nadie es buen juez de sí mismo, pero yo antes que nada yo creo que soy alguien que siempre ha buscado a Dios y parte de eso es el deporte y el fútbol. Yo entiendo un partido de fútbol en un sentido sacramental, es decir, para mí el fútbol es como un signo de la vida y de la vida en plenitud. La épica del fútbol que se plantea en un partido expresa un poco nuestras luchas en la vida y en el fútbol hay algo que es intangible, como la fe, ¿no es cierto? ¿Viste? En el fútbol se da algo que no pasa en otros deportes a lo mejor y es que el pequeño puede vencer al grande de la vida, Goliath, ¿no? Mucho más que en algunos otros deportes en donde no es que es imposible, sino que es altamente improbable, por ejemplo, que un equipo de una categoría baja le gane, por ejemplo, a un equipo de la NBA. Es imposible o altísimamente improbable. En el fútbol, como decís, no es imposible y de hecho vemos constantemente equipos más pequeños que le ganan a equipos de primera división. Bueno, tenemos el fútbol de nuestro país en donde en el torneo argentino le ganan equipos del Federal A a equipos de la primera división. Sí, sí, hasta el Real Madrid tenía una bestia negra que era un equipo de las categorías de ascenso en España, ¿no? En atletismo esto, Carlito, por ejemplo, era imposible, salvo que, a ver, uno tiene un, por ejemplo, un lanzador de bala que normalmente tira por encima de los 20 metros y es probable que de cada 100 lanzamientos 95 sean por encima de los 20 metros. Por lo tanto, si otro no llega a los 18 metros es imposible que le gane, o sea, salvo que pase una catástrofe, que esté, no sé, mal, enfermo, algo así, no es prácticamente imposible. En cambio, en los deportes en equipo y particularmente el fútbol, que tiene una impronta de una dinámica y de una complejidad muy muy grande en donde los actores no son solamente los jugadores, sino también es el árbitro, el público, bueno, y muchísimas cosas, es probable que sucedan muchas cosas. Sí, 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 y además es un igualador social el fútbol, ¿no? En el fútbol a veces los grandes jugadores son los changuitos de los barrios, este, que han aprendido a manejar la pelota en las peores condiciones, este, que están hechos a los, a los golpes, a las, este, a las situaciones desafiantes, y en ese sentido, este, uno como, yo como cura y como católico pienso mucho en, en el fútbol como, como una hermosa parábola de la vida y del evangelio, ¿no? De, los últimos serán los primeros, de, este, el más grande es el más pequeño, esas cosas a mí me, me hacen sentir bien, por eso pienso en una dinámica sacramental de, del partido de fútbol, ¿no? Porque tiene, este, una serie de ingredientes en las que yo descubro muchísimos elementos que son propios de la fe. Contanos esa, Carlitos, esa, esa experiencia de lo que significó en Buchardo, precisamente, con tu experiencia, vos jugabas al, al fútbol en, en Buchardo, una experiencia con tu primera misa, eso, no sé. Hermosísimo, hermosísimo, este, y todo un, todo un signo, porque uno es, siempre es el que es, ¿no? Yo siempre, el fútbol ha sido para mí una pasión que, este, ha corrido paralela o, al mismo, este, al mismo ritmo que la fe y que la estudio, ¿no? Son, digamos, como las tres grandes cosas en, en mi vida, las tres grandes pasiones, la música también, pero, bueno, yo, eh, llego a Buchardo siendo diácono y me llevo un tiempo engranar con, con algún partidito de fútbol que lo extrañaba muchísimo, eh, y empiezo a ir a entrenar con la primera del club, del pueblo, y, y bueno, me ofrecieron ficharme, y yo les dije que no, no me parecía una cosa que, que tuviera que ser, y entonces, este, hicimos buena, buenas migas con, con el equipo, y el día que yo celebro mi primera misa, yo me ordené de cura, un viernes, 15 de septiembre, el sábado 16, celebramos nuestra primera misa juntos en la cárcel, con mis compañeros de ordenación, a la tarde celebro en Gijena, que era el pueblo donde yo me crié, y al otro día a la tarde celebro en Buchardo, y los muchachos del club me habían prometido estar, pero los horarios eran un poco incómodos porque ellos jugaban en Serrano, la fecha del fútbol, así que a mitad de la misa abren la puerta de la sacristía y entran los muchachos, más de uno sin bañarse, este, y se sientan todos en el piso ahí del, del presbiterio, de lo que la gente conoce como el altar, así que fue una cosa realmente hermosa, un gran regalo para mí, ¿no?, que, que el plantel estuviera ahí para compartir la misa, mi primera misa, y en el pueblo, fue una cosa, este, hermosísima, después muchas veces en la, en estos 21 años de cura, he compartido con gente del fútbol bendiciones, misas, este, y es la soñada, viste, es juntar las cosas que amás y poder, este, hacerlas al, al unísono al mismo tiempo y encontrar un, una respuesta, este, es mucho bien. O sea que si, si Jesús estuviera, estuviera ahora, está, ¿no?, pero si estuviera vivo y caminando por nuestras calles, seguramente si hubiera un lugar en donde podríamos verlo y descubrirlo, sería en una, en una, en una canchita, o en una cancha grande. Y es como las bodas de Caná, ¿viste?, Jesús, así como iba a las fiestas en su tiempo, las bodas de Caná y ese primer signo que él hace, este, y que no le era ajeno nada de lo humano de su época, seguramente aquí hubiera jugado a la pelota con sus amigos de barrio. ¿Y en qué puesto habría jugado? Ah, no sé. Es buena pregunta. Es buena pregunta. ¿En qué puesto hubiera jugado? Bueno, como a mí me gusta jugar de cinco, capaz que él hubiera jugado de cinco. Conexión con todo. Conexión con todo, sí, sí, sí. Con la defensa, con la delantera. Sí, sí. Llegada al arco. Sí, sí, sacrificio. Sacrificio. Entrega, ¿no? Capaz que sí. Comentan ahí algunos que les hiciste pasar algunos malos ratos en alguno de los partidos oficiales. Bueno, también hay que decirlo que actualmente seguís jugando al fútbol. Soy uno de los más veteranos en la liga de profesionales, ahí en la división junior, sí. Sí, sí, sí. Hablan de cosas que yo no recuerdo, pero dicen... Sí. Hablan de un caño. Porque se comentan de caños, sí, sí. Se comentan de algunos caños, varios caños. Sí, 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 hay varios caños, algunos de algún personaje más famoso de la ciudad. ¿Qué es lo que implica hacer un caño? Si vos te pones a pensar desde la psicología, ¿qué es lo que significa hacer un caño y en todo caso implica que te hagan un caño? Y que te hagan un caño es humillante. Es humillante. Es humillante. O sea, Jesús nunca haría un caño. Yo creo que sí, pero no porque, si vos te pones a pensar, la actitud de Jesús frente a los fariseos, frente a los poderosos de su época, no fue una actitud en el estilo de Winnie Pooh, digamos, de la dulzura empalagosa, claro. No, yo creo que sí, que lo hubiera hecho. A mí me parece que el caño en el fútbol tiene que ser un recurso cuando uno no tiene otra opción, ¿no? Pero, viste, la dinámica del fútbol, como en todos los deportes, tiene un altísimo componente psicológico. Y un caño implica un gesto de superioridad, a lo mejor, que para el que lo hace, afianza la confianza. El fútbol está hecho de confianza, tal vez en su mayor proporción. Hemos visto cada tronco. Sí, sí. Palermo, mí. Sí, la mano mágica de Bianchi de hacer jugar y vender por millones de dólares a jugadores que después se ha confirmado que no tenía nada. Y yo creo que lo que les daba un plus era la confianza. Yo creo que el caño produce esa confianza en el que lo hace y disminuye la confianza en el que lo recibe. Pero no tiene que ser, yo creo nunca haber hecho un caño, o a lo mejor, tal vez sí, digo. Pero recuerdo una noche que le hice cinco al mismo, en un partido de fútbol cinco, a un amigo para con él. Y al partido siguiente me dice, todavía estoy enojado. Claro. Pero no tiene que ser algo dirigido en contra del otro, sino un elemento del juego que le da belleza y que afianza tus posibilidades de ganar. Bien, vamos a ir a un pequeño corte y continuamos hablando, Carlitos. Bien. Universidad Nacional de Río Cuarto, 45 años de educación pública. Cuéntanos un poco, Carlitos, de la infancia, esa tan hermosa, fundamentalmente de tus papás camioneros. ¿Qué es lo que significó todo eso para vos y después en tu vida espiritual? En lo que significa, yo me lo imaginaba eso cuando leía a alguien que estaba viajando y que tenía posibilidad de viajar continuamente. Y pensaba también la fe y el deporte también como un viaje continuo, como un cambio de posición, como un tener que actualizar tu espacialidad continuamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, sí. El sentido de la ubicación. El sentido de la ubicación. La orientación, ¿no? Sí, mis papás se conocen, Merceda, que tanto la familia de mi mamá como la de mi papá y nuestro entorno, éramos obreros del volante, ¿no? Éramos mi papá camionero, mi abuelo también lo había sido en una etapa de su vida. Mis tíos, los hermanos de mi mamá también. Y en función de mis tíos y mis padrinos, es que mis viejos se conocen y de ahí vengo yo, ¿no? Y yo he crecido en el camión. El camionero de la década del 70, 80, que fue cuando más, hasta el 95 fue camionero mi papá. Después, fruto de todos esos años de sacrificio, de esfuerzo, él tuvo que dejar de trabajar en el camión y siguió con Taxi Remis. Claro. Siempre, siempre en el volante, ¿no? Pero para mí, digo, y eso, el hecho del camión fue lo que provocó que yo viviera desde los 10 años en Adelante en Gigena. Hasta los 10 años en Banda Norte y después en Gigena, porque mi papá consiguió un trabajo de camionero allá que era más, que le rendía más. Y nos fuimos todos a Gigena y estuvimos 16 años en Gigena. Que es una, digamos, la infancia en Banda Norte y la adolescencia en Gigena son como los dos momentos claves de mi vida que me han formado y que me han definido en los dos momentos, la fe y la fe popular, el Cristo de la buena muerte en reducción, el trabajo en la parroquia en Gigena han sido muy fuertes. Y siempre el camión como, más que como medio de vida, como estilo de vida, ¿viste? Y eso tiene mucho que ver con la relación con las personas, con el valerte, porque vos salís a la ruta en el camión y estás expuesto a un montón de cosas. Y tenés que llegar. Básicamente nosotros transportábamos a Hacienda con mi papá, ¿no? Y tenés que llegar. Entonces tenías que resolver todas las dificultades. Andábamos en camiones viejos, destartalados, hechos una hilacha. Y había que resolver. Y yo sigo siendo así, ¿no? Sigo siendo alguien que busca resolver cosas desde las que tienen que ver con las relaciones con las personas como también las que tienen que ver en la vida práctica cotidiana. Mi papá siempre me carga, porque en mi casa, yo, en la casa parroquial, yo hago electricidad, arreglo las cañerías, pinto. Multifunciona. Sí. Pero eso viene de ahí. Claro. ¿No? Viene de ahí. De ser un poco alguien que tiene que resolver y hacer cosas. Y en la cancha me parece que pasa eso también, ¿no? Yo siempre he jugado en el mediocampo y tenés que resolver. Y tenés que ayudar y tenés que sacar adelante las cosas. Y nunca he entendido a aquel que se va antes de la cancha. No, no. Que siempre pasa. ¿Qué es lo que significaría alguien que se va antes? Sí, qué sé yo. Yo creo que es alguien que, porque renuncia en alguna forma, traiciona al reto, ¿no? No porque sea un traidor en el sentido peor de la palabra, pero algo de eso hay, ¿no? Renunciar es un poco traicionarse y traicionar a los amigos, al equipo. Vos sabés que quería preguntarte una situación, digamos, y seguramente que vos vas a poder definirla o describirla desde la mirada de la fe con mucha mayor profundidad. Uno observa, básicamente, en la mayoría de los deportes, por ejemplo, ahora han pasado los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro hace poquito, y uno veía, ya sea en los campeonatos mundiales, en los Juegos Olímpicos, que la gran mayoría de los jugadores muestran una gama muy variada de rituales religiosos, ya sea antes de saltar, antes de un partido, cuando hacen los goles. Además de eso, toda una ingeniería de palabras vinculadas al fenómeno teológico como ídolo, dios, bueno, Maradona, dios, ¿no? Todos términos teológicos aplicados a personajes deportivos. La pregunta correcta que sería o que cualquier persona se puede hacer es, bueno, estamos ante una efervescencia del fenómeno religioso, los deportistas, la mayoría de los deportistas en este caso serían todas personas muy creyentes. ¿Es eso o a vos te parece que es otra cosa? Yo creo que, primero, el deporte nació o se institucionalizó, pensando en las Olimpíadas, por ejemplo, justamente vinculados al hecho religioso, en el Olimpo, ¿no? Y creo que si hay una deformación tiene que ver con la idolatría, con la idolatría del deportista, que ganando se convierte en un ídolo o en un dios, ¿no? Esa es la deformación. Pero el resto de las cosas, y vos que has practicado deporte, lo practicás y yo también, todos sabemos que hay algo en el hecho deportivo, en el jugar, que tiene que ver con lo, como decíamos en el bloque anterior, con lo intangible, con la ayuda que viene de Dios, con la celebración, con la fiesta, que son cosas propiamente religiosas, ¿no? Entonces yo creo que el deporte canaliza el corazón religioso que hay en las personas y que no se trata solo de encomendarse para que Dios te ayude y puedas ganar. Claro, un fin utilitario, ¿no? Exacto. Y además sobresalir sobre los demás, porque... No, no es solo eso. No, 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 sino que es todo el contexto, ¿no? Hay todo un... Y me gusta mucho que en este tiempo se dice cuando un equipo anda bien o cuando un jugador de un deporte individual le van bien las cosas, que está en estado de gracia, ¿no? Me gusta eso, porque eso explicita un poco que hay cosas que no son solo producto de la técnica o incluso ahora de la tecnología que está aplicada al deporte, ¿no? Sino que hay cosas que van más allá de lo que uno puede llegar a manipular y que sin duda tiene un condimento de la relación con Dios. Claro. Y que no se pueden explicar desde la lógica de lo físico, ni de lo técnico, ni de lo táctico, ni de lo estratégico. Bueno, porque el estado de gracia es como cuando uno dice, bueno, anda de racha, ¿no? ¿Y qué es eso de racha, no? Es un estado que vos no sabes, porque en realidad muchas veces no se juega mejor que los otros, pero se gana o se juega. Sí. Y uno no sabe cómo explicarlo, ¿no? Sí, es como un regalo. Es como un regalo. Es como un regalo. Se recibe en ciertas situaciones como un don, ¿no? Sí. Que llegue un gol, que llegue... Bueno, vos también has hecho ciclismo, te gustaba también el boxeo. Sí, sí. Cuando era chico mi papá me llevaba acá a las veladas de boxeo. Después he tomado distancia con el boxeo porque, digamos, todo lo que implica hoy me hiere, digamos, ¿no? He tenido parientes, alguno que ha trascendido así a nivel nacional, como boxeador, y hoy tengo un sinsabor con el boxeo. Pero, bueno, digo, cuando era chico lo vivía, lo disfrutaba, incluso siendo seminarista, la juntada a la noche con mi párroco era a comer alguito y ver boxeo, ¿no? En Gijena. Y también el ciclismo. Cuando yo era chico ahí en el anfiteatro, el circuito del Parque Banda Norte, había unas cositas ahí que entusiasmaban, ¿no? Bueno, y también el estado de gracia se da ahí. Se da. Uno no sabe por qué, pero hay alguien que anda bien en un momento determinado y eso está más allá de lo que se puede medir. Carlitos, desde Juan Pablo II, por supuesto, hasta Francisco, actualmente están insistiendo en una evangelización de parte de la iglesia y fundamentalmente ponen como un agente evangelizador fuerte al deporte. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la evangelización en el deporte? ¿Cuál sería el sentido? Hay varias cosas ahí en juego. En primer lugar, yo creo que tanto Juan Pablo II como el Papa Francisco saben que esta es una era del entretenimiento. y entonces el deporte se visibiliza como espectáculo y hay que ponerle contenido. No se trata ni de estar en la vereda de enfrente, ni de acusar, ni de decir que eso no sirve, sino de darle contenido y hacer que quienes están en ese contexto puedan transmitir un mensaje porque eso es impactante para muchos y sobre todo para muchos niños, para adolescentes, para gente que está formando su corazón. Ese es un aspecto de la cuestión que a mí me resulta muy valioso. Después está también el deporte como instrumento para sacar a los chicos de la calle, para prevenirlos de la droga y de la delincuencia. Y esa herramienta también es una herramienta interesante y útil, muy muy útil. Yo por ahí sueño, se me dispara la imaginación, creando en torno a la parroquia un club, porque creo que es un espacio el deporte en el que la gente cultiva valores y sentimientos que el deporte los ofrece por sí mismo. Entonces simplemente hay que aprovechar ese canal y adosarle el contenido del Evangelio y creo que las cosas van por un tubo. ¿Cuánta gente ha salido de circunstancias muy dañinas de su vida gracias al deporte? Qué interesante, qué interesante. Se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo Carlito, se pasa muy rápido. Qué rápido, sí. Me quedo con la idea de una parroquia club, ¿no? Interesante. Bueno, un agradecimiento muy pero muy grande Carlito a vos por haber participado en nuestro programa En Juego. Estamos en juego, la pelota está en juego y la fe también está en juego. Así que muchas gracias y bueno, te invitamos para otra oportunidad que puedas acompañarnos también en nuestro programa. Con todo gusto y que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.